¡Hijo! 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 ¿Llamas, papá? ¿Llamas? ¿Estas? No chispitas como las que tú sacas. ¿Qué deseas, odiado padre? Oye, ¿no has visto por aquí una muchachita que me iban a mandar de la tierra? Ah, Ivón. Sí, papá, ya llegó. Pero la mandé lejos, lejos. ¿Qué tan lejos? Pues la mandé hasta el quinto infierno. ¿Al quinto? Bueno, voy por ella. Me voy a llevar al cuarto. Ah, cuidadito que le estás jugando con la tierra, ¿eh? Sí, papito. Ándale. Que te vaya bien. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh. Psh, 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 psh ¡Gracias!